era el único sentido que no veían ciertamente coartado. Es decir que en ese sector, capuchita, los sonidos ya de por sí, la acústica colaboraban justamente para que se potenciaran los ruidos de la tortura, los ruidos también del sector proveniente del sector pecera donde se trabajaba con las máquinas de escribir y se elaboraban contenidos para luego ser difundidos. La Presidenta sigue recorriendo entonces los distintos sectores de este inmenso edificio donde se han producido hechos desgarradores y hoy simplemente con la inauguración de este sitio, Memoria, ESMA, el objetivo sigue siendo el mismo, el de tener siempre en cuenta la memoria para la lucha de la verdad y la justicia. Así que de eso se trata, están todos invitados, es un espacio de los argentinos, podrán acceder quienes quieran de manera absolutamente gratuita por supuesto a este sector y que hoy es una realidad gracias también al arduo trabajo de los cooperativistas que se han sumado con sus manos, con sus herramientas para transformar el horror en un espacio cultural, un espacio donde la historia es tomada desde un lugar de transformación. Gracias. 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 Gracias.